Debiste estudiar todo esto, ¿verdad, amigo? Sí, claro. Padezco de... ¿Cómo se llama? Desorden de atención. ¿Problema de aprendizaje? Sí, ese problema. Motores americanos. Era muy bueno en álgebra y las matemáticas y eso. En todo lo demás, fallé. Dejé la escuela. No sé, mira, los motores... Los motores me tranquilicen. ¿Entiendes? Churro.